¿Alguna vez te has preguntado cuál es el supermercado más barato aquí en Chile? Pues vamos a averiguarlo en este vídeo. Bueno gente, como lo vieron en la intro, vamos a averiguar cuál es el supermercado más barato aquí en Chile. Vamos a ver cuatro cadenas de supermercados que son Jumbo, Santa Isabel, Líder y Unimar. Vamos a ver cuáles de esos tienen los mejores precios o por más bajos y todo. Y vamos a comparar a estos productos como el arroz, o sea, los productos más básicos y esenciales para la casa. Arroz, tallarines, azúcar, sal, aceite, mantequilla y otras cosas más que veamos, que nos convengan más. Pero van a ser como de las marcas propias de ese supermercado. Igual van a ser algunas que sean de marca marca, por ejemplo. Y vamos a ver cuál nos conviene más y para sacarnos esa duda de si estoy comprando en un supermercado muy caro, si estoy comprando en el supermercado, si estoy comprando en el supermercado, si estoy comprando en el supermercado. Y yo les voy a aclarar esa duda en este vídeo y disfruten. Para que sepan cuál es, qué supermercado será el más barato. Quién ganará, no lo sé. Pero disfrutenlo y ahí les voy a aclarar esa duda cuando terminemos el vídeo. Así que espero que les guste y vamos a ir. Amigos, estamos aquí en el Santa Isabel, acá al lado mío. Y vamos a averiguar cuál es un supermercado y todo. Es el primer supermercado que vamos a ver. Y voy a tener cuidado cuando entre con los guardias. Voy a tratar de grabar bien, bien rápido para que no me cachen y todo. Pero siempre los guardias son tan así como a la orden del día y ya están hoy. Porque, bueno, nunca se agrada. Pero vamos a grabar con cuidado y vamos a darle con todo y ver los precios. Así que eso. Bueno amigos, estamos aquí en el Unimar. Vamos a ver los precios ahora ahí en el Unimar y cómo son. Al igual que los otros supermercados. Aquí en el Jumbo, detrás mío. Y vamos a ver los precios para ellos. Aquí en el Lidl, detrás mío. No sé si se ve. La verdad, no sé. Pero aquí está el Lidl detrás mío. Y vas a entrar para ver también los precios. Bueno, estamos aquí. Este aceite vale 849 pesos. El máximo. Aquí el aceite Unimar. 790 pesos. El mismo aceite del Santa Isabel. 790. Igual que los fideos. Aquí tampoco no hay aceite a cuenta y encontré este. 1190. En la cuenta suele valer 850. Pero encontré ese, no sé qué pasó que no haya cuenta. Así que no sé si dejarle ese precio. O el de la cuenta que vale 850 pesos. Bueno, el té Lidl, el té Lidl está a 2,599. Porque esto se paga con la tarjeta Senkosud. Así que 2,599. El Lidl, 3,190 pesos. Encontré el Lidl amarillo. Pero encontré este. Que está a 3,190. Bueno, encontré este Lidl, no encontré el amarillo. Está a 3,250. Este tallarín máxima está a 329 pesos. Los tallarines Unimar, 550 pesos. Bueno, aquí se encuentran espirales y corbatas de la máxima. 329 pesos. Saben que en este Lidl no pude encontrar fideos de cuenta. Así que encontré uno de estos Lidl, que vale 550, pero las cuentas suelen valer 270 pesos. Pero en esta ocasión no había cuenta. Pero no sé si le pondré el precio de esta o de la cuenta, que vale el 270. Así que no sé por qué en este Lidl no haya cuenta. Eso. Este es el único arroz que vale más barato, que es el Máxima. Está a 679 pesos. Unimar, 575 pesos. El arroz máxima, el del Santa Isabel también, pero aquí en el Jumbo, 589 pesos. Esta rosa cuenta, está a 540 pesos. Aquí la Sal Lobos, vale 369 pesos. La Sal Lobos, aquí en el Unimar, 395 pesos. La Sal Lobos, aquí en el Jumbo, 369 pesos. La Sal Lobos en el Unimar, cuesta 350 pesos. Aquí la Galleta Tritón, todas las variedades valen 499 pesos. Aquí la Tritón, 499 pesos. Variedades. La Galleta Tritón, 470 pesos. La Sal Lobos en el Unimar, cuesta 569 pesos. Normal. 490 pesos. La Azúcar Máxima, la misma del Santisabes, 519 pesos. La Azúcar, la cuenta en el Lider, pero en contra esta, la Lider, a 690 pesos. Pero la cuenta siempre se le vale entre 500 y 550 pesos. Aquí el Atún, el Atún Máximo, cuesta 399 pesos. El Atún Máximo, cuesta 399 pesos. La Azúcar, la cuenta en el Unimar, cuesta 500 pesos. La Azúcar, la cuenta en el Unimar, cuesta 500 pesos. La Azúcar, la cuenta en el Unimar, cuesta 399 pesos. Tenemos ahora un problema, que no sé cómo lo voy a decir. Encontré un Atún, pero no sé cuánto vale, y dos, los consultorios de 3 están malos. Y he visto altos Atún, pero no están como el precio adecuado de lo económico. Y no he encontrado ningún Atún Económico. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Voy a tener que buscar algunas imágenes y se lo hace en algún lado, no sé. Pero eso, eso no encontré ningún Atún Económico, que no me dice el precio y no tiene ningún lado precio. Así que vamos a buscar otro tipo. No, vamos a buscar el último producto que nos queda y vamos. Más maíz, variedades. Una por 159 pesos. Variedades, 879 pesos, maíz. La crema de marisco, esta, 359 pesos. Pero todos los productos Maggi están a ese precio. Están a ese precio. Aquí encontré una sopa Maggi, que vale 350 pesos. Todas valen 350. Margarina Soprole, 819 pesos. Margarina Soprole, 820 pesos. Margarina Soprole, 849 pesos. Bueno, encontré la NETS, porque no hay Soprole. La encontré a 850 en el Líder. Jugo Suco Variedades, 219 pesos. Pero todas las variedades. Jugo Variedades, 220 pesos. Jugo Suco, 259 pesos. Aquí está el jugo Suco. Lo tenemos a 200 pesos. 200 pesos el jugo Suco. La leche más barata, la U100. 689 pesos, 689. Unimar, 720 pesos. Te invito los papeles. La leche Colum, aquí en el Yombo, 729 pesos. Encontré la leche libre, entera. 690 pesos. La harina máxima, con los sin polvos, 460 pesos. Harina Unimar, 460 pesos. Y la harina máxima, 460 pesos. Aquí tenemos la harina cuenta, que está a 450 pesos. Bueno amigos, ya para finalizar este video, les voy a dar las conclusiones de todos los supermercados que visitamos. Bueno, ustedes pudieron darse cuenta de que en todos los supermercados tuve que grabar bien, bien a escondidas para que los guardias no me cacharan que estuviera grabando. Si es que igual se escuchó muy desincronizado el sonido o algo del teléfono, discúlpenme. Porque igual traté lo máximo posible de grabar bien, grabar bien y grabar bien. Ustedes pueden cachar que en el Unimar y en el Yumbo había muchas personas que me podían ver y grabar y yo estaba grabando. Muy piola, muy piola, muy piola. Y en el Santa Isabel no hubo ningún problema, porque igual estaba piola y en el Lider más o menos. Pero así, puede grabar nomás lo que se pudo y grabar bien. En total fueron como 13 productos los que grabé y en el Lider, como les mostré, el atún no estaba. No estaba un atún económico, nada. Estaban un atún muy caro. Porque yo sé que en el Lider siempre hay atún económico como en la cuenta y en el Lider. Y también en los videos encontré el puro Lider y en la cuenta también no estaba en ese supermercado. Pero siempre, cuando yo voy a comprar al Lider cerca de mi casa, hay siempre a cuenta o atún a cuenta y todas esas cosas. Pero no sé por qué, el destino dijo, no te vamos a mostrar atún o algo, no sé. Pero así se pudieron dar cuenta. Bueno, finalizando, voy a dejar todos los precios de cuántos salieron en los locales. En el Santa Isabel salió esto. En el Yumbo esto. En el Unimar esto. Y en el Lider esto. Y voy a poner el supermercado más barato que salió acá. El ganador, mejor dicho. Porque yo no sé cuánto salió, la verdad. Todo, todo. Así que cuando llegue a editar el video, ahí les voy a poner cuánto salió todo, cuál más barato, etc. Pero siempre mi opinión va a ser el líder. Porque el líder es el más económico y se nota al tiro que es el más económico. Por los comerciales, por los precios bajos, etc. Pero esa es mi opinión. Ustedes pueden comentar lo que quieran en los comentarios. Y ponerme mis opiniones en qué supermercado van a comprar. Si van a comprar el supermercado más caro, el más barato o no sé, andón. Así que nada, pues espero que les haya gustado este video de comparaciones de supermercados. Buscando el más barato y todo. Y para sacarle las dudas, no compré nada de ahí. Porque solo estábamos comparando los precios de todos los supermercados que vi. Igual me tardé mucho en ver los supermercados porque, no sé, la verdad. Y en el único supermercado que compré en el líder es porque tuve que comprar el pan. Y otra cosita más, algo para tomar. Algo para hacer, que era agüita o jugo. No piense en nada que tomo. No, no tomo. No tomo nada. Así que nada, pues gente. Espero que les haya gustado este video. Deja tu me gusta. Comenta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo. Compártelo con tus amigos para que se enteren que estoy subiendo videoblogs, recetas de cocina, videos variados y unboxing al canal. Y síganme en mi Instagram para que sepan las publicaciones que subo, historia, entre otras cosas, etc. Y déjenme en los comentarios qué videos más quieren que haga. Por ejemplo, no sé, estoy pensando hacer otro, próximamente, otro 24 horas también. O no sé, que quieren ver en el canal también videos de alguna información y todo. Bueno, igual estoy pensando, puede ser que suba algún video sobre la información del coronavirus en Chile. Porque me he dado cuenta que ahora en este video he visto muchas personas con mascarillas y todo. Pero no sé, pues si quieren que les traiga algún video acerca del coronavirus. Se los puedo traer, la verdad. Así que nada, pues, gente. Yo me voy despidiendo. Nos veremos próximamente en algún video de receta, 24 horas, unboxing o alguna ruta de Sebastián. O no sé. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Se cuidan. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.